Por la calidad de la película Esto también se va a hacer una gata de metal No sé si se puede esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque hay casualidad que toda la gente en esta cinta que son distintas películas Estén mejor todas ¿Cuándo irán, bro? Porque no lo voy a dejar pasar la onda Joder, el agua, ¿cómo está? Pero yo aquí debía tener, ¿cuánto? ¿Dos años o por ahí, no? No, la gente no Si piensa que papá compró la cámara del año 66 ¿Sí? Pues de ese año es Claro, yo veo lo primero Sí, por dos años tiene Álvaro Eso sí Tres años Tres años Tres años recién cumplidos Tres años Tres años Seguramente todas las películas están las que no nos han visto Sí